Silencio, déjenme explicarle ¿Estás listo? ¿Qué tienes? Si llega alguien ¡Angélica! No hay nadie Bueno, vamos a tu cuarto Travieso Tranquila, solo quiero recuperar lo que esa mujer me robó Espera, espera, ¿qué fue eso? Seguro fue el vecino ¡Madreta sea! ¡A dónde va? ¡Apénese! ¡Señorita! ¡Angélica! ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? Señorita, perdón, pero mire... ¿Por qué no te enseñaron en tu rancho a tocar antes de entrar? Sí, pero mire, déjame... ¡Cállate! ¡Eres una malcriada! Voy a pasar a tu baño, no tardo Con permiso ¡Angélica! Perdón, pero mire, déjame... ¡Ya! Que no se te olvide a qué vienes a esta casa Tú no eres más que una simple empleada Así que o te comportas ¡O te me vas! ¡No! 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 ¡No se haga! Y bueno, ¿ahora sí? ¿En qué estábamos? Ay, ¿qué te parece si lo dejamos para después? ¿Qué? Angélica arruinó el momento ¡Ándele, despiértese! ¡Ándele! Cállate, que lo van a escuchar Se pega duro, ¿eh? Ay, qué exagerado, nomás fue un chanclazo Venga, sé, que lo voy a ayudar Ahora sí fueran dos, pero, pero, ¿sí seguras? No tienes ganas, es que yo... Ay, sí, tranquilo En la semana nos vemos y cerramos el trato con Isabel Vamos Bueno, pero ahora sí explíqueme qué es lo que pasó Mire, Vera, esa mujer me engañó Me quito todo lo que tengo Perdí a mi esposa, perdí mi casa No tengo ni para darle a comer a mis hijos Bueno, lo único que quiero es recuperar lo mío Que se haga justicia Bueno, no se preocupe, yo lo voy a ayudar Pero primero... Angélica Ya limpié los baños de arriba ¿Qué? ¿No me escuchaste? Sí, perdón Enseguida voy, con permiso ¿Puedes creerlo? Oye, ¿crees que te puedes ir caminando? Es que se me olvidó que tengo muchísimas cosas que hacer Está bien, no te preocupes Chao Por favor, ayúdenme Me acaban de asaltar Sí, es un hombre alto con un traje Y una corbata azul con rayas Está en el estacionamiento del parque Andares Por favor, apúrense Ayúdenme, señorita Ayúdenme Arrastrada Ándele, levántese ya, vamos Ándele No hay que permitir que esa señora se salga con la suya Hay que salvar a ese hombre Vamos Vamos, véngase No, 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 por allá no La señora lo va a ver por acá Venga, señora Venga, ándele Ándele, tres PC Entonces nos vemos en una hora En el estacionamiento de Plaza Andares No dejes que se lleven al hombre, eh Ya, por favor, ya no lo aguanto Ok, gracias Ay, Angélica Pero allá no hace Wonders Woman, será Ay Ay, ay Alta ahí, no se mueva Oficial, ¿qué pasa? Dese la vuelta y ponga las manos sobre el carro ¿Qué hice? ¡Guarda silencio! Saca las cosas de su bolsillo ¿Qué? A ver, oficial No sé qué se debe a todo eso, pero seguramente es un malentendido, así ¿Qué? ¿Cómo llegó esto aquí? Se lo juro que no es mío, no sé cómo No le creo, oficial Él fue Dame mis cosas ¿Tú? Lo siento, pero me vas a tener que acompañar No, oficial, en serio ¡Ratero! ¡Ey! ¡Espera! Oye, ¿no te gustaría ganarte unos pesitos? ¡Camínale! ¡No, oficial! ¡Por favor, no puede llevarse este hombre! Hola, guapo ¡Aléjese! Este hombre va directo a la cárcel ¡No! ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¡Déjelo! ¿Ah, sí? Pues entonces me los llevo a los dos Bueno ¡Órale! ¡Camínale! ¡Camínale! ¿Que no me escuchaste? ¡Ay! ¡Qué casualidad! ¿Cómo estás, Javier? Se ve que la vida no te ha tratado nada bien Cállate Me quitaste todo lo que tenía No sé de qué estás hablando, ¿eh? Me dejaste a mí y a mis hijos en la calle, chico Y pues eso es para que aprendas a no ser tan confiadito No todas las personas son tan inocentes como tú Mírame a mí Triunfan los que pasan por encima de los demás Ya veremos qué dice la policía Para que vea la manera de cómo te ganas la vida ¿A dónde vas? No he terminado de hablar contigo Ya, ya me cansé, por favor Señorita, por favor, aléjese No, oficial, este hombre es inocente No puede llevárselo A ver ¿Tiene algo que lo compruebe? ¿Qué me pensás? Cuéntame Venga Señorita Ay, señorita ¿Tú qué haces aquí? Ay, oiga, ¿pero qué le pasó? No, no sé de qué hablas No, pues yo sí sé de qué hablo Fíjese toda despeinada y con la ropa rota No, ni parece de la High Society ¿Tú quién te crees que eres para estarme hablando así? No, ¿usted quién se cree para andarle robando a la gente inocente? No hombre, si ya decía yo que muy Pipi de Snice era puro teatro A ver, espérame, Kisi Sí Pues sí, yo vi cómo acusó aquel pobre hombre que estaba en la casa de ratero, injustamente Pero pronto se le va a acabar su teatrito, fíjese, ¿eh? Fíjese Mucho cuidadito con lo que estás diciendo, Ulica Ay, 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 pues voy a ir a la policía y les voy a decir todo lo que sé Ay, por favor ¿Y tú crees que le van a creer a alguien como tú? Pues mire, cuando vean su falta de educación y de moral, lo que van a hacer es meterla a la cárcel ¡Sí! ¡Tanquila! ¿Usted qué hace aquí, oficial? Corrigiendo el error que estuve a punto de cometer Muy bien ¿Así es? Escuché todo lo que dijo Así es que me va a tener que acampañar No, 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 usted no tiene pruebas de nada ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Abra la cajuela! ¡Con permiso! ¿Tu hija se encuentra bien? Ay, 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 ay Es una estafadora, señor oficial Se llevó todo mi dinero y me dejó la ruina ¿A dónde estás rápido, señorita? ¡Suéltame! Señor, yo mismo me haré cargo de que recupere todo lo que le pertenece Y que esta mujer pague por todo lo que hizo ¡Déjeme en paz, que no sabe quién soy! ¡No me importa, vámonos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Y tú? ¿Qué me ves? Muchas gracias, señorita Le prometo dar una recompensa cuando recupere mi dinero Ay, no se preocupe Oiga, para eso estamos, ¿eh? Señorita Sí Muchas gracias por ayudarme Ay, no, de que... Por eso estamos... Por eso estamos, ¿eh? Sua